¡Comiencen el examen! Es una estudiante muy destacada desde el séptimo grado y campeón en matemáticas. Sobra decir que aceptamos a Rin. La pregunta es si Rin quiere estudiar con nosotros, ¿verdad? He tomado clases extra por semanas, pero sigo sin entender. Si tú me das las respuestas, te pagaré $3,000 por materia. Mis amigos también pagarán y hay 13 materias por semestre. Serían $234,000. Usaré cuatro melodías. Esta será la A. B. Estoy decepcionada de ti. Podría expulsarte ahora mismo. ¿Conoces los exámenes STIC? Es como el GATPAD para la universidad en los Estados Unidos. El STIC se ejecuta al mismo tiempo en todo el mundo. En este lugar se aplicará el examen antes. Veré todo el examen y les enviaré las respuestas, además de a todos los que las quieran en Tailandia. ¿Y cómo recordarás todas las respuestas? No hay otra forma que memorizándolas. Y conozco a otra persona que me ayudará. Dime, P, con la mayor cantidad de decimales que puedas. 3.14 15 92 65 35 89 79. Eres como un X-Men, ¿no? Sí, acepto. ¿Qué debo hacer? Viajaremos a Sydney y haremos el examen al mismo tiempo. Después de los gastos, nos dividiremos las ganancias. ¿Y cuánto ganaré? Un millón. Siempre estaremos unidos para sobresalir en nuestra educación. Elegiremos a nuestra universidad, no las universidades a nosotros. ¡Tú eres la única responsable! ¡Bad genius!